Música Yo realmente tenía muy pocos amigos Música Al siguiente día yo le digo, mimi no vas a ir a trabajar a la noche Y me dicen, no, yo ayer renuncié Me decidí ir a cantar contigo a los carros Entonces es allí donde la Vivi entra a cantar conmigo en los voces Hoy viviano está nuestra vida Vivi Recordémosla con sus canciones Y mientras podamos Cuando somos dos, en busca de un mismo ideal Volvamos unidos de amor Repugnamos ese lugar y empezamos Otra parte y el camino Un hombre la vida es por hacer Y la esperanza Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Vamos a llamar con ustedes, querida Ahí está mi vieja Con su pelo blanco Con el corazón Esta niña fue muy fanática de la música Teniendo siempre el apoyo Y cuando Hernando se convirtió en una bequita Le compartieron momentos en un mirada de niños Siempre hice con la música Las niñas mostrándoles como eres un margen viejo Las hermosas que he tenido han sido ser padres Y también Haber vivido con Viviana luego Era una mujer excepcional Y con cuanto me extraño Pero que si Dios lo quiso separarnos Pues Que Y que le agradezco también a Dios Porque no me llevó a mi primero Y evitó que ella pasara por esta pena La cual extraño muchísimo No puedo vivir sin ella Desde el día que la perdí Yo no puedo estar sin ella Te hace mucha falta La extraño Al llegar a la casa Y encontrarla para mí En un vacío muy profundo Aquí para nosotros Sigue vivo Una mujer sencilla Con una voz de ángel Viviana Luor Yo creo que siempre va a vivir En el corazón de De quienes la conocimos De quienes han seguido su carrera Yo la chonera Cantándole a tu querida mamita Seguimos con más De este bonito homenaje Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ya estamos listos aquí En el mañanero Por supuesto Iniciando una mañana bonita Y aquí tengo que presentar A esta mujer guapísima Voz espectacular Ella es Nada más y nada menos que Viviana Luor La chonerita Todos tienen una madre Ninguna como la mía Canté como lucecita Haciéndome compañía Pinta el alma De mi madre Con todita Su bondad Pinta el alma De mi madre Con todita Su bondad Estaba dedicado Con mucho amor De parte de Roberto Ponce Ceballo De parte de